Oye, allá donde tú vayas te seguiré, oye, aunque muera en el cielo no estaré. Y dale, dale, dale alegría a mi corazón, lo único que te pido es ser mi campeón. Y dale, dale, dale alegría a mi corazón, lo único que te pido es ser mi campeón. Oye, allá donde tú vayas te seguiré, oye, aunque muera en el cielo no estaré. Oye, allá donde tú vayas te seguiré, oye, aunque muera en el cielo no estaré. Oye, allá donde tú vayas te seguiré, oye, aunque muera en el cielo no estaré. Oye, allá donde tú vayas te seguiré, oye, aunque muera en el cielo no estaré. Oye, allá donde tú vayas te seguiré, oye, aunque muera en el cielo no estaré. ¿Quién para de la marea? 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 Yo te seguiré, inspiramiento descontrolado. ¡Feliz mes, patrimonio de él! ¡Feliz mes, patrimonio de él! Que soñó que quiero dar de mi corazón. Sentimientos azul y blanco. Vamos a dar el campeón. Todo hijo cuando vuelva la cancha. Todo descontrolado. No cabe a mí, no importa qué gane o qué pierda, pasan los años, pasan los jugadores, pero lo que no pasa es educación. Por eso yo te quiero dar, en mi corazón, sentimientos y vibrantes, vamos a dar el campeón, yo te quiero dar. En mi corazón, sentimientos y vibrantes, vamos a dar el campeón, yo te quiero dar, en mi corazón, yo te quiero dar, en mi corazón, yo te quiero dar, en mi corazón, yo te quiero dar, en mi corazón. Por eso yo te quiero dar, en mi corazón, sentimientos y vibrantes, vamos a dar el campeón, yo te quiero dar. En mi corazón, sentimientos y vibrantes, vamos a dar el campeón, yo te quiero dar, en mi corazón. ¡Fuerte! 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 Allá donde tú vayas hoy seguiré, aunque muera en el cielo conectaré. Y dale, dale, dale alegría a mi corazón, lo único que te pido es ser mi campeón. Y dale, dale alegría a mi corazón, lo único que te pido es ser mi campeón. ¡Ole! Allá donde tú vayas hoy seguiré, aunque muera en el cielo conectaré. Y dale, dale alegría a mi corazón. ¡Ole! Allá donde tú vayas hoy seguiré, aunque muera en el cielo conectaré. Y dale, dale alegría a mi corazón, lo único que te pido es ser mi campeón. ¡Ole! Allá donde tú vayas hoy seguiré. Por nosotros, por los que nos recorremos los kilómetros, por los que luchamos toda temporada, por los que nos sufrimos, por todos nosotros que somos herés. Estamos aquí y vamos a disfrutar, vamos a disfrutar el día porque esto es nuestro, esto es nuestro. ¡L touchscreen. ¡Ven! 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 Esta iniciada está loca, loca por verte vencer Vamos, vamos, eres, te venimos a ver Esta iniciada está loca, eres, no puedes perder No, 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 no Vamos, eres, no puedes perder No, 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 no Soy de Jerez, en la puerta y en la parada Si yo desde pequeño siempre voy a todos lados Yo no quiero saber, descontrolado Si no teniendo, si no teniendo Un sentimiento, porque no teniendo No, 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 no Que aquí nunca hubo dinero, esto es pura pasión Quiero verte aquí todos los domingos Nos para la cancha, municipal de Chamín Y nos matamos en adorancia Cuando te amanecés, tu pareciada se vuelve loca Y vamos a ganar, y vamos a ganar, y vamos a ganar la copa Y vamos a ganar, y vamos a ganar, y vamos a ganar Ya estamos todos aquí Ya estamos todos aquí ¡Ánima, Tere! ¡Ánima, Tere! ¡Por que alza! ¡Porza de ellos te seguiré! ¡Porza de ellos te seguiré! ¡Y por mi escudo yo moriré! ¡Y por mi escudo yo moriré! ¡Nadie nos podrá parar! ¡Nadie nos podrá parar! ¡A fuerte! ¡Mi equipo siempre ganará! ¡Mi equipo siempre ganará! ¡Vamos! ¡Y el gol sur siempre echará! ¡Y el gol sur siempre echará! ¡El gol sur siempre echará! ¡Mi equipo sin parar! ¡Mi equipo sin parar! ¡Fuerza de darle! ¡Oeo, oeo, 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 oeo! Eres deportivo, cada día te quiero más Soy el exista, un sentimiento que no puedo parar Eres deportivo, cada día te quiero más Soy el exista, un sentimiento que no puedo parar Eres deportivo, cada día te quiero más Soy el exista, un sentimiento que no puedo parar ¡Vamos, vamos! ¡Te bendigo a ver esta chata loca! Loca por verte vencer ¡Vamos, vamos, eres! ¡Te bendigo a ver esta chata loca! Loca por verte vencer ¡Fuerza el corazón! ¡Fuerza el corazón! Loca por verte vencer ¡Fuerza el corazón! Loca por verte vencer Loca por verte vencer ¡Fuerza el corazón! 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 ¡Vamos, eres! ¡Nos puedes perder! ¡Vamos, eres! ¡Nos puedes perder! ¡Vamos, eres! ¡Vamos, eres! ¡Buenos días, señores! ¡Vamos, somos los hermanos! ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Libar, Montes! ¡Libar, Montes! ¡Muerto! ¡Vamos, Eri! ¡No puedes perder! 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 ¡Vamos, Eri! la tenía mucho para carlos ahí, ahí, ahí ¡Dive Pepe! ¡Dive Pepe! ¡Ale! 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 ¡Ale ¡Gracias! 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 ¡Unamo, hijo de puta! ¡Gracias! 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 ¡Porza del Deportivo! 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 ¡Porza del Deportivo!